Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar poner un poco de luz, si puedo, y me lo permiten a los ojos del compañero de Ciudadanos, que viviendo en la Nucía parece que no se ha enterado todavía de cuál es el problema de la Nacional 332 al paso por Altea, entre otros municipios. Entonces, empezaré diciendo que tras 48 años de concesiones abusivas y de abono de peajes por parte de los usuarios, la liberalización del AAP7 y su recuperación al servicio de la ciudadanía en todo su recorrido por la Comunidad Valenciana es una ocasión largamente esperada. Los peajes, una y otra vez prorrogados en sus plazos a manos de los sucesivos gobiernos de la UCD, del PSOE y del PP, contribuyeron a empeorar la situación de los municipios atravesados por la Nacional 332, la única carretera nacional que conecta dos capitales de provincia, Valencia y Alicante, y que sigue todavía sin ser autovía. La Nacional 332, con puntos muy críticos en cuanto a siniestralidad, volumen y densidad de tráfico, lleva años absorbiendo el tránsito incesante de vehículos obligados por los peajes a atravesar municipios como Oliva y Altea, seccionando en dos su casco urbano y condicionando la vida de sus habitantes. La Nacional 332 se mantiene en muchos tramos con kilómetros de calzadas simples en ambos sentidos, sin mediana, con escasos arcenes, con una elevada intensidad de tráfico de todo tipo de vehículos, con una media de 15.000 vehículos diarios, que llega a 60.000 en lugares como Oliva. Atraviesa 11 poblaciones de la costa mediterránea, Cullera, Favara, Seraco, Gandía, Belreguar, Palmera, La Alquería de la Comtesa, Gata de Gorgos, Benisa y las ya mencionadas Oliva y Altea, al no haberse ejecutado nunca las variantes. Mantiene condenados a convivir entre atascos, accidentes y contaminación a la población que, particularmente en verano, ve incrementado su número de habitantes y, con ello, el riesgo de accidentes. Al tratarse de municipios costeros, el turismo es una fuente importante de ingresos y en una comunidad, por otro lado, siempre postergada como la Comunidad Valenciana por los diferentes gobiernos, especialmente el del PP, las inversiones en infraestructuras nunca llegan. Hace ocho años que no se ha licitado ninguna carretera nueva en la comunidad. Por tanto, consideramos de vital importancia la liberalización a todos los efectos de la AP7, sin más dilaciones, con fecha a tope en 2019, y, por otro, la licitación y ejecución de los enlaces necesarios con los municipios afectados. Todos valoramos muy positivamente la transacción a la que ha llegado el partido proponente, la ejecución de todos los enlaces, muy especialmente en los casos singulares de Oliva y Altea. La liberalización de la AP7 ha de incidir en el aprovechamiento social de las infraestructuras ya existentes, evitando caer en duplicidades y repasando, por tanto, todas aquellas obras que no se hayan ejecutado para revisar su idoneidad. Es el momento de acometer una planificación que contemple, por un lado, las necesidades postergadas de los años durante tantos años por las poblaciones de la Comunidad Valenciana, especialmente Oliva y Altea, que prevea las necesidades de conectividad de la AP7 y el equilibrio del nuevo régimen de la autopista en relación al resto de la red viaria. Finalmente, incidimos de nuevo en que es vital completar a tiempo las tramitaciones, la declaración de impacto ambiental, la redacción de los proyectos, así como licitar las obras. Y no queremos seguir estrangulando la vida de estos municipios cuando finalmente consigamos que se libere la AP7 en 2019. Muchas gracias. 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 Gracias.